La mierda de la Uri Andara, todo cojones cogerlo, tío Ahí viene otro, ahí viene otro de la Policía Nacional Ahí viene otro Ahí viene otro de la Policía Nacional Ese anda más que el secuado Ese anda más que el secuado Ya lo tienen cogido Ya lo tienen cogido Ya lo tienen cogido Iro lo que lo ha hecho Iro lo, iro en nota 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 Gracias por ver el video.